Se confirmó la construcción de un nuevo pasaje subterráneo en la ruta interbalniaria a la altura del balneario Las Vegas. Las obras comenzarán a fines del mes de marzo, por lo que momentáneamente y como medida de seguridad, en los próximos días se colocarán en el lugar radares que marcan la velocidad y además los fines de semana habrá presencia de policía caminera. Esto según escribió José Lo Hernández, coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su cuenta de Twitter. Además explicó que el comienzo de la obra ya estaba previsto luego de la construcción del puente de Parque del Plata que culminó el 22 de diciembre del año pasado.